Vamos a cantar esta otra cancioncita, se llama Te quise, te quiero y te querré La vamos a cantar así brevemente porque ya viene la lluvisma Allí en Mirabelito, televisales para allá, para nuestros amigos Para que vean la lluvismita que se nos está acercando Contemplando la belleza de la naturaleza Que es la aguita, es una bendición de Dios Gracias a Dios hay maicitos, van a haber frijolitos Va a haber de todo, un poco de tocho moroche como decimos nosotros Vamos a hacer un saludo a todas esas lindas personas Que nos ven con esta cancion que se llama Te quise, te quiero y te querré Como he dicho no somos unos profesionales pero ahí estamos Serena como un cielo de verano Tendiendome su mano Me dijo que hay caminos y un espinas Que dañan y lastivan Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida allá sin mí Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas te dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nadie, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya, yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie, te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nadie, ni nadie, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya, ni nadie, ni lo habrá Me dices que me vaya, yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te digo, te digo, te dije y te diré Que te quiero más que a nadie, te querré De la forma que tú quieres que te quiera Este, Abelito Un saludo a todos nuestros suscriptores Estoy viendo un lindo, ¿cómo se llama? Arcoiris Un lindo arcoiris Si puedes acercar la cámara, hermano Qué lindo es lo que se nos apareció Esa es la madre naturaleza Pues ahí poneslo, Abelito Para que acercas la cámara, hermano Para que la gente lo contiemple Y dé a la linda de la naturaleza Es una belleza Aquí nos encontramos Una chulada de paisaje aquí donde vivo vivo Mira que lindo es Y algunos amigos Saludos para don Manuel Saludos para 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 Bendiciones a cada uno de ustedes y a ustedes Ahí va a quedar el número de Riselita Y el número de Para que ustedes puedan saludarla Pedir una Petición Un abrazo desde acá en El Salvador, les enviamos un fuerte, caloroso abrazo a todas esas lindas personas que nos ven y nos comentan a todos nosotros. Nosotros nos quedamos contemplando este lindo arco iris.